Quiero volver a... Y volver a sentir aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer, ya no despertaré Pobre mi corazón que está marchitándose Y no parece tan bueno como ayer Igual yo sé que te tengo que querer Tú has sido un abrigo para mí Aunque te tengo perdido por ahí ¿Qué? Las razones... Y si no encuentro pronto la salida Me quedo perdido dentro de mi amor Quiero volver a... Y no seguir allí Y volver a sentir aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer, ya no despertaré Pobre mi corazón que está marchitándose Todo el mundo bailando firme Y no parece tan bueno como ayer Igual yo sé que te tengo que querer Tú has sido un abrigo para mí Aunque te tengo perdido por ahí Las razones... Las razones aquellas que canto son los laberitos de mi corazón Y si no encuentro pronto la salida Y si no encuentro pronto la salida Me quedo perdido dentro de mi amor Quiero volver a amar y no seguir allí Y volver a sentir aquello que viví Si no lo vuelvo a sentir Si no lo vuelvo a hacer, ya no despertaré Pobre mi corazón que está marchitándose Y no seguir así Y volver a sentir aquello que viví Si no lo vuelvo a sentir Si no lo vuelvo a sentir Pobre mi corazón que está marchitándose Pobre mi corazón que está marchitándose Pobre mi corazón que está, él está margitando a ser Pobre mi corazón que está, él está margitando a ser Pobre mi corazón que está margitando a ser